Hoy te voy a hablar del saludo al sol, su historia incierta y sus innumerables beneficios. Hablar del saludo al sol es hablar del Hatha Yoga, nombre en sánscrito de este saludo reverencia es Surya Namaskar y es un importante ejercicio del Hatha Yoga. La historia de esta cadena de postura se pierde en el tiempo. Hoy en día puedes encontrar diferentes tipos de saludos al sol dependiendo el linaje, la tradición y la escuela. Puedes centrarte para poder practicarlo según tu intuición. El saludo al sol se debe realizar a la salida de este ya que se considera que es el momento más propicio a nivel espiritual. Cuando amanece es un momento mágico, es un momento en el que parece que la naturaleza se detiene, el aire está más limpio y fresco y hay una sensación de quietud y paz. Es el preludio de un nuevo día de movimiento y actividad, el momento ideal para el saludo al sol. Este consta de expresar toda tu gratitud por una nueva oportunidad en un nuevo día. Despertarás tu cuerpo y mente de una manera agradable. Notarás como los pulmones se expanden y la sangre empieza a circular, fortaleciendo tu aura, tu energía y tu vibración. Si todavía estás en la cama y el sol ya ha salido, no pasa nada, levántate. Es una bendición empezar el día haciendo el saludo al sol. Despertar, saltar de la cama e iniciar el día practicando yoga es fantástico. La variedad de posturas que componen el saludo al sol sueltan y calientan el cuerpo y te preparan para continuar disfrutando de un gran día. La palabra sánscrita, erinamaskra, se traduce como surya, dios del sol, namaha, reverencias, postraciones, skara, realizar. El origen de este famoso saludo no está claro. Como en casi todo en lo que buscamos fechas y textos de la India, se dice que este saludo al sol tiene un origen muy antiguo, incluso védico, hasta que es un invento de principios del siglo XX. Lo que sí es cierto es que es imposible encontrar una referencia en textos antiguos del yoga. Y bueno, lo importante es que el saludo al sol es algo muy importante para hacer cada día. Es una secuencia de 12 posturas de extensiones y flexiones. Cuando se realiza, es un aspecto muy importante para coordinar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu con inhalaciones y exhalaciones, reteniendo el aire. Surya Namaskar es lo que se llama la sucesión enlazada de asanas que pueden practicar todo tipo de personas independientemente de su edad para obtener salud de cualquier enfermedad que tú estés padeciendo. Sobre todo, la tradición dice que el plexo solar está conectado con el sol. Es donde se guardan las emociones. Por lo tanto, cuando realizas el saludo al sol, alcanzarás un mejor equilibrio emocional. Te aseguro que con este saludo, tú puedes encontrar grandes beneficios a nivel físico. La garganta, los pulmones, el corazón, el hígado, los intestinos, el estómago, las piernas y además te ayudará a regular la respiración. Hacer respiración profunda durante el ejercicio purifica y oxigena. Beneficia a tu musculatura. Te ayudará a relajar mente y cuerpo, estimulando la producción de insulina y ayudando a personas con problemas de diabetes. Mejora el ciclo menstrual y ayuda a reducir el peso. A nivel mental te ayuda a reducir tensión, ansiedad, estrés, aumenta la autoestima. Hoy te invito a realizar el saludo al sol. Simplemente, cuando amanece, observa a la salida del sol, junta tus dos manos en posición de oración, haz respiraciones profundas, entrega tu día a la divinidad y verás un gran cambio en tu vida. Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Miles de bendiciones y mucho amor, ahí donde tú te encuentras. ¡Hasta la próxima!